Estamos bien, gracias a Dios, pues ya estamos cerca de ese crucial juego para lo que es todo el municipio. Sacamos un resultado que creemos que es revertible aquí en casa. Hicimos un buen juego, lastimosamente pues no pudimos sacar otro mejor resultado, pero creo que ese 2 a 1 pues todavía la moneda está en el aire. Ahora pues son 90 minutos aquí en nuestra casa donde esperamos pues con nuestra gente poder revertir el marcador. ¿Se puede revertir ese marcador a pesar de las carencias que ha subido al interno el equipo, pero se puede sacar el resultado mañana? Sí, fíjese que gracias a Dios pues sí, estamos confiando en los muchachos, en el trabajo que se ha hecho. Creo que a pesar del resultado negativo y de todas las carencias que usted nos dice, el equipo se ha visto muy bien, ha trabajado muy bien y sabemos de que no va a ser fácil, pero sí estamos convencidos en que los muchachos pueden revertir la situación. Entonces vamos a apuntarle a eso, confiamos en Dios primeramente, en el trabajo que se ha hecho para poder sacar el resultado. El equipo no puede estar peleando descensos, el equipo es un equipo para que pelee campeonatos, para que pelee ascensos. Creo que ya tiene ese camino ahí, son tres finales que ha jugado en segunda división. Aparte de lo histórico que hizo en la Copa Presidente. Entonces creo que es un equipo que merece respeto, merece, como le repito, estar peleando cosas importantes y no un descenso. No, pues las valoraciones que sacamos creo que es un partido fundamental, complicado, pero creemos que tenemos un buen plantel para sacar el resultado y salvar la categoría. Rescato una frase que dice, no es cómo se empieza, sino que cómo se termina. Mañana el Villanueva FC continúa en la segunda división. Sí, así es, han sido 11 batallas difíciles, solo los que estamos acá adentro sabemos de lo que hemos sufrido, lo que hemos pasado, pero por ahí confiamos, confiamos en Dios primeramente y en el grupo que nos vamos a salvar y vamos a quedar en segunda división. Dando por un lado los obstáculos, mañana a enfocarse en el partido y sacar el resultado. Así es, así es, como te digo, confiamos primeramente en Dios y en el grupo, sabemos de que tenemos las capacidades. En el compromiso allá en Copán nos quedaron las buenas sensaciones, sabíamos que iba a ser un partido complicado, igual en este, pero creemos de que tenemos la capacidad y vamos a sacar el resultado. Confiando en Dios que mañana Dios nos ayudará a hacer la obra y mañana Villanueva sigue en segunda. Difícil compromiso, pero va a estar la afición, van a estar en casa a revertir ese resultado. Sí, trataremos de, con la fuerza que Dios nos dará, poder sacar el resultado favorable. Tenemos la ventaja que estamos en casa. Ese partido, ¿qué resumen le dejó esa derrota 2x1 allá en Copán? Una buena sensación, tuvimos unas oportunidades ahí que no supimos concretarlas, pero esperamos para mañana poder meterlas las que queden. Villanueva sigue en segunda? Sigue en segunda. ¿Cuál es ese resultado que espera mañana obtener? Cuál sea el resultado, pero solo tengo fe de que mañana el equipo sigue en segunda división. ¿Y el mensaje para la afición? Que nos apoyen, que nos apoyen porque el apoyo de ellos será incondicional el día de mañana.